Y de estas canciones de antaño A orillas del río Maipo, a donde te conocí Y desde entonces tu nombre nunca se borra de mí Yo te entregué mi cariño, me diste tu corazón Y a la orillita del río gozamos de nuestro amor Como el agua del río que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor por ti sufriendo, por ti sufriendo Así estará mi amor por ti sufriendo, por ti sufriendo Y el hombre orquesta marco mañana Y la nueva raza de la familia Lago fue Bailando, bailando, bailando Y esto sigue y no para Así, 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 vacila moreno Continuamos bailando Y este es mi carrito No tiene arranque, no tiene nada Ay, ¿con qué andas? Con puro horror Yeah Ay, pues sano, ¿tú ves que un palo tu papi? Ya, bócalo, no Pero llevemos un poquito de rompo A ver si funciona, pues Ay, yo tengo un carro Último modelo Pero no lo saco Le pague a los frenos La dicha de mi carro Es un vacilón No usa gasolina Le echo un poco ron Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así ¡Esto! Para que la vacile Para que la vacile, mi amor A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Continuamos vacilando esta noche Con la nueva raza de la décima, primo Con este estilo que nos para, primo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Porque te traigo estas flores, mi amor Porque te quiero Porque te amo ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, marquitos! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! Te traigo estas flores Que corté por la mañana La prueba de amor De ese corazón que te ama En ella te animando Amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pagadoras tu frente Y tu sonrisa soñadora Resido con ellas De mi hermoso suspiro Y ya me retiro A seguir soñando Que es mío tu corazón Y esto Vasila, 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 morena Y con la nueva raza de la familia La dos fueron ¡Ella! ¡Ella! Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo A tu belleza encantadora Son pagadoras tu frente Y tu sonrisa soñadora Reciben con ellas De mi hermoso suspiro Y ya me retiro A seguir soñando Que es mío tu corazón Y así es Y seguiré soñando Que es mío tu corazón Mi amor Zúmbale, 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 primo ¡Se acaba, se acaba! ¡Hey!